Más de 3.000 familias del distrito de El Porvenir resultaron afectadas por el desborde de la quebrada San Ildefonso. Es en Alto Trujillo y en el sector Río Seco, en donde se registra el mayor número de damnificados. A ello se suman las pérdidas económicas por más de 50 millones de soles. Ya estamos distribuyendo los bienes de la humanitaria. Lamentablemente hay mucho desorden, hay mucho caos y nerviosismo. Esperamos, no tenemos agua potable estos días, el alcantarillado ha colapsado y nosotros estamos atendiéndolo con agua para diferentes usos y también con bidones de agua para consumo humano. Todas las viviendas del Girón a Tahualpa terminaron inundadas. A pocos metros del cementerio manpuesto, mujeres y niños claman por agua potable y víveres. Pero en tiempos de zozobra, también prima la solidaridad. Los vecinos del sector Río Seco se organizaron para ayudarse, apoyados por personal de la 32 Brigada de Infantería del Ejército. Claro, sí, nosotros estamos para esto, apoyar al pueblo, apoyar a nosotros mismos, para poder hacer todos estos problemas, estos deshacensos que nos están afectando. Es un tema solidario el ejército preso a apoyar a los municipios. Siempre está para el pueblo, siempre está para el pueblo. Estamos por la sierra y hoy día estamos por acá nuevamente. Han estado en la sierra, ustedes apoyaron también. Sí, por la sierra. Distinta la realidad en la cuadra 1 de la calle 26 de Marzo. Al otro lado del Campo Santo, los vecinos denuncian que están abandonados por las autoridades. ¿Y víveres si no tienen agua o seguridad? No, no hay agua, no hay nada. El pozo se ha secado, se ha tapado todo, se ha sacado las cosas. Vienen a dejar agua y todo el mundo se pelea y nos quedamos sin nada. Y acá hay niños, hay niños chiquitos que necesitan tomar agua. Todos se han peleado por el agua. ¿Y qué vamos a tomar? A ver, si todos vinieran a andar a casa por casa, todos se dan. ¿Dónde dormir? No hay ningún apoyo. Queremos una limpieza que nos ayuden acá a ver en qué situación está nuestra vivienda. ¿En qué situación mi vivienda? Yo soy una persona sola. No hay ni siquiera el alcalde mandar a su personal. Tiene personal y ni siquiera eso, no quieren embarrarse, como dicen, nada. En horas de la mañana, inescrupulosos a través de medios de comunicación y redes sociales lanzaron una falsa alarma de que la quebrada San Idelfonso se habría desbordado, creando pánico en la población. A través de altavoces, personal de defensa civil recorrió las calles, desmintiendo dicha información. Gracias.